Los temas muy interesantes, los que vamos a tratar hoy en esta mesa, otros temas más interesantes que se trataron también durante el corte, que ya les vamos a platicar más adelante. Le damos la bienvenida a Alejandro Ormenta, senador de Morena. Querido Alejandro, bienvenido. Paco, gracias. Damián Cepeda, senador del PAN. Qué gusto, como siempre. Igualmente, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Bienvenidos. Bueno, primero, el asunto de la gestión del agua, que ha sido una cosa verdaderamente preocupante en el norte de la República. No voy a dar mi opinión personal sobre el señor Fosfofosfo, porque ya voy a torcer la mesa. Pero la verdad es que creo que ha sido una gestión verdaderamente que deja mucho que desear de quién es responsabilidad, porque el gobierno local dice, no, pues no es mi culpa, es culpa de la Conagua. Hay sistemas también de agua que son municipales, sistema estatal. ¿Quién tiene que entrarle a este tema, Alejandro? Constitucionalmente, uno de los servicios básicos que debe de otorgar el municipio, 115 constitucionales el agua y le corresponde al ayuntamiento, a los municipios y desde luego a los estados dotar de este servicio. Hay que ir al fondo del problema. El fondo del problema es qué ha pasado con el agua en el país. Se convirtió jurídicamente en un derecho, es un derecho, el derecho humano al agua, acceso al agua, pero es una mercancía. Mientras siga siendo una mercancía, está sujeta a los intereses económicos. Se entregaron en los últimos gobiernos más de 5.600 concesiones de agua. ¿Quién posee las concesiones de agua? Empresas extranjeras, cerveceras, refresqueras, cosméticos, embutidos, lácteos. Esa es la verdad. Entonces, se dieron concesiones para que en lugares que son de poco acceso al agua, no hay suficientes cuencas hídricas, se instalen empresas que ocupan grandes cantidades de agua. Entonces, es un problema de fondo, porque obviamente el problema de Monterrey es uno, el problema de Nuevo León es uno de los grandes problemas que hay de escasez de agua en nuestro país. A ver, Damien. A ver, hay que regresar a los datos reales. Hay una crisis de agua en el mundo por el cambio del clima principalmente, el tema del cambio climático y de manejos que se han dado. Alrededor del 80% de la zona de México tiene algún tipo de problema de sequía. Esto es grave. No está diciendo que todo esté ya en grados alarmantes, sino distintos tipos de sequía nacional. Más del 70%, 76% se dedica a agricultura y ganadería, no a la industria. 14% al consumo humano y el resto al tema industrial. Entonces, evidentemente tenemos un problema de manejo. Me parece que tenemos que abordar esto desde mejoras en captación, que eso te habla de una falta de planeación en los últimos años a nivel nacional. Me parece que tiene que haber mejoras de uso, o sea, que seamos más cuidadosos en uso, cambio de cultivos y también el uso humano. Parece que tenemos que tener mayor reciclaje, digamos, mayor... No es la palabra reciclar, sino la reutilización. Sí. La reutilización del agua para poder atender el problema. Pero, sobre todo, me parece que como gobierno sí se tiene que tener en los tres niveles un ejercicio de planeación para hacer las inversiones a largo plazo. Hoy, lamentablemente, vemos cómo estados, en este caso Nuevo León, tienen una crisis inmediata que está tratando de resolver. Pero la verdad es que las inversiones o los cuidados que se requerían para obtener en este momento agua, pues debieron de haberse hecho hace años. Entonces, yo creo que sí es un tema de la máxima importancia que tenemos que atender todos con responsabilidad, porque es el futuro y lo más importante que tenemos es el agua. Ahora, el presidente de la República, con la facilidad mediática que tiene, no se pitorrea del joven gerente de Nuevo León, pero casi, ¿no? Y dice que ya logró un acuerdo con los industriales para recuperar un poco de agua y, además de todo, lo hace bien. Lo deja... Le dijo que no tenía iniciativa. Lo vemos ahí bombardeando los cielos de Nuevo León con un King Air, que me parece que es un avión un poco caro para esas labores, pero bueno, finalmente cada quien bombardea el cielo como puede. Pero otra vez esto se vuelve un asunto mediático importante y creo que también la respuesta del jovenazo del norte tampoco es la esperada, ¿no? Es una respuesta que está siendo emergente. La verdad es que coincido en el tema de la planeación a nivel nacional. La inversión, la inversión para poder encontrar esas otras fuentes de abasto de agua. Hasta ahora se ha ido muchísimo la gestión de los pozos y casi en todos lados lo que estás viendo es gestión de pozos, presas, gestión de pozos, presas. Pero no estamos volteando hacia lo que otros países ya están manejando, como es el tratamiento de las aguas residuales, como es la captación de aguas pluviales. Todo eso se sigue desperdiciando y todos los años son desperdicios de miles y miles de litros. Ahora con este trabajo emergente que se está haciendo, pues estás hablando de mil litros que va a aportar la parte agrícola, otro pico que van a aportar con lo que van a dejar de gastar los industriales, pero no va a alcanzar a cubrir la demanda. O sea, estas emergencias se van a seguir presentando porque, como se comentaba, la verdad es que la baja de los niveles en todo lo que se tiene como reserva está en niveles de alerta, de llamado de atención. Debe de haber mucho más inversión, sí, pero es carísimo. O sea, es una toma de decisión de gobierno. No, se va a ir hacia allá, tecnología y, por supuesto, empezar, porque quieres traer agua del mar, pues son algunos miles de kilómetros. Quieres hacer el reuso, son inversiones de miles y miles de millones. No lo puede enfrentar solo un estado si no hay una decisión desde el gobierno federal de entrar a un proyecto en varias regiones. Otro de los temas que nos ha sorprendido también esta semana ha sido la muerte de ya 51 migrantes en este tráiler ahí en San Antonio, que además de todo tiene otro filón inesperado. Bueno, no un inesperado, que se ha ido presentando poco a poco, lo han dicho las autoridades de los Estados Unidos, que ven la huella del cártel del noroeste en este tráiler y en este tráfico de personas. Eso nos lleva también a otro problema que hemos analizado, el problema de la seguridad en nuestro país y que además de todo ya es un problema transfronterizo y eso nos va a dar pie también a unas propuestas para el asunto de la seguridad. Pero en el asunto particular de los migrantes, Alejandro, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no se puede politizar una tragedia de este tamaño. Sin duda y además hay que ser solidarios, respetar el derecho a la libertad de tránsito, al derecho que tiene el ser humano de buscar oportunidades de vida. México es un país de tránsito y lo que sucedió, la muerte, la tragedia, sin duda es lamentable. Los grupos delictivos que se han dedicado desde hace muchos años al transporte, al traslado hacia Estados Unidos, de personas que llegan de Centroamérica, de Sudamérica, incluso de otros continentes y del propio país. Es un tema que es una cuenta pendiente que hay que atender institucionalmente. Y en ese sentido, nuestra solidaridad con las familias y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas, sean mexicanas o no sean mexicanas. Pero solo déjame en un minuto comentar el tema de fondo del agua, porque en Puebla nosotros estamos viviendo una desgracia, una tragedia. En la ciudad de Puebla y en la zona metropolitana se concesionó el agua a una empresa privada. La empresa privada cobra un porcentaje por potabilizar el agua. No ha invertido en los 10 años que tiene privada el agua esta empresa, no ha potabilizado el agua, pero le cobra a los ciudadanos por potabilizarla. Y segundo tema, esta empresa se ha dedicado a incrementar los costos. Es un tema que tiene que ver con esto que decía Damián y que decía el señor Mancera con certidumbre de la planeación. Sí, pero cuando le concesionas a un privado y el privado ve el tema del agua no como un servicio, sino como un negocio, no invierte en la reparación de lo que es la red de distribución. Se pierde en Puebla el 40% del agua que sale de los pozos. Entonces, ¿de qué sirve que tú perfores más pozos, explores más pozos, si no llega el agua? Si a la hora que sale el agua de los pozos y llega la red, se pierde en las fugas. Entonces, ahí es un tema de privados. La corrupción no solo se encuentra, no solo hay que combatirla en el sector público, que hay que hacerlo. También en el sector privado, porque hay delincuentes disfrazados de empresarios que aprovechan las concesiones de agua para hacer un negocio de un servicio público. Es lo que quiero aclarar en el caso de Puebla. No vais a defenderlos. No, para nada. Yo soy de Hermosillo, Solora. Y me es muy familiar el problema del agua. Nosotros vivimos años con tandeos. No es una novedad. Me consta. ¿Tandeos? Con tandeos de agua. Sí, agua a diferentes horas. De tal hora a tal hora sí tienes agua. De tal hora a tal hora no tienes agua. Y en efecto, hay un problema de falta de medición, digamos, y de cobro de lo que se desperdicia. Pero es una cadena. Es lo único que yo estoy diciendo. Por un lado está que tengas agua, que exista agua, pues a eso me refiero, que tengas la capacidad de captarla, de tratarla para reutilizarla. Un buen consumo adecuado, responsable, que no la tires. Y por otro lado está el manejo eficiente del último pedazo de la cadena, que es ya el servicio y distribución. Entonces, yo creo que hay que verlo todo, porque hoy 80% del territorio nacional tiene un grado de sequía. Pues eso, digamos, es un problema aparte. ¿Qué va a aumentar? Por los aumentos del clima y demás. Muy bien. Entonces, yo sí creo que es de los temas prioritarios. Y en términos del presupuesto, tenemos 7 billones a nivel nacional, 7 millones de millones. Deberíamos estarle dedicando dinero. Es una inversión. Porque si no tenemos agua, no vamos a tener desarrollo. Migrantes, una tragedia. La verdad es que se impacta uno cuando ve este tipo de noticias. ¿En qué cabeza, en qué corazón puede caber dejar ahí a su suerte, a morir a personas? Pues te habla de la decadencia que hay en el mundo. Creo que sí está directamente relacionado, por supuesto, cuando vemos aparentemente crimen organizado que tiene que ver con México. Y me parece que sí nos tiene que hacer reflexionar desde el lado de nadie se va por gusto, pues. O sea, nadie va y vive ese riesgo de vida, pone en riesgo a su familia por placer. Lo haces por una necesidad que tienes de sacar adelante a tu familia. Y se están arriesgando vidas. Entonces, yo creo que sí hay que tener eso muy presente porque es parte de que en México no hay oportunidades y se está saliendo la gente. Segundo, me parece que no hay un combate al crimen organizado que llega a esta parte de migrantes, de tráfico, digamos, a través de la frontera, que creo que el país debería estar teniendo de manera muchísimo, muchísimo más directa. Y poner un ejemplo, lapidarias las sanciones, o sea, brutales de, haces tú eso y vas a tener el poder del Estado mexicano encima de tu organización. Porque no puedes tratar así a seres humanos. Yo creo que eso es lo que hace falta en México. Hay como un cheque en blanco, una carta abierta. Fue en Estados Unidos. No, yo sé, pero aparentemente al menos. Aparentemente. No, es que lo que pregunté es cómo cruzó ese tráiler. ¿Y cómo llegó hasta San Antonio? De acuerdo. No está cerquita tampoco. Pero si vienen en ese tráiler, decenas de mexicanos, eso empezó aquí en México. Sí, claro. Por supuesto que tienen una cosa en México. Pero imagínate el nivel de descomposición. Estaba aquí compartiendo un dato. Pusieron sazonador de carne para que no lo iban los muertos. Ya sabían que iban a fallecer. O sea, traían sazonador de carne para... Y me lo compartió Kike hace un momento. O sea, imagínate qué nivel de descomposición. Qué maldita gente, ¿no? Perversión. Bueno, pues eso te apunta para otro tipo de investigación. Que ya no sea solamente el tráfico de personas, sino quizás sea un mensaje que se esté dejando de un grupo organizado, de un grupo criminal de alto espectro en esta acción. Porque sí, si ya viene con toda esta previsión, pues entonces no era el objetivo cruzarlos, sino el objetivo dejarlos ahí para que alguien los encontrara. Eso es otro dato que tendrán que investigar. Oye, a mí me gustaría, porque si no se nos va a acabar el tiempo, que pudiéramos analizar la propuesta de Alito. Yo sé que tú eres como Bruce Willis, como un Rambo, Miguel, y que tú sabes usar armas. Pero, ¿qué opinas de esta propuesta? No, yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que siempre hemos dicho que lo que hay que buscar es despistolizar la sociedad, no armar la sociedad. Si tú ves cualquiera de los estudios que hablan de muertes, de pérdida de vidas por arma de fuego, cada vez que una sociedad tiene más armas a su disposición, es proporcionalmente el aumento de pérdida de vidas por armas de fuego. Entonces, si tú armas una sociedad, lo que vas a encontrar son más personas muertas por armas de fuego, más personas lesionadas por armas de fuego. No puede ser, eso no se puede hacer. O sea, ¿es un distractor? Porque es lo que pensamos cuando lo escuchamos, ¿no? Yo estoy en contra de la violencia y del uso de las armas. Pero, como dice mi dirigente nacional de Morena, resiste, Alito, resiste. Te necesitamos por el 24. No, yo completamente me deslindo, completamente en contra de esta propuesta. A mí me parece que el objetivo tiene que ser llevar paz a los hogares mexicanos, no más violencia. Sí creo que hay una desesperación, una falta de actuación del gobierno, hay un fracaso en la estrategia de seguridad, pero la solución no es vamos a armar a los mexicanos para que ellos le hagan frente al crimen organizado. Tú tienes derecho a tener portaciones, hay leyes, pero estas ideas de vamos a hacerlo más fácil para que en todos los domicilios existan armas, vamos a permitir uso de alto calibre. A mí me parece que es un error completo. A ver, qué pronto se nos olvidan las tragedias de un mal ejemplo, para que vean que no solo hay buenos ejemplos de Estados Unidos, ese es un mal ejemplo de Estados Unidos, de cómo muy fácil puedes tener acceso a armas y vean lo que sucede en las escuelas. Que quede claro lo que dice Damián, tú puedes tener, porque la Constitución te lo permite, armas en tu casa siempre y cuando estén registradas y sean de calibre permitido, es decir, de un uso que se permite. Puedes tener 3.50, puedes tener calibre .22, puedes tener una escopeta .12, puedes tener un... Que no sean de uso exclusivo del Ejército. Que no llegue a 9 milímetros. Aunque sea permitido, no es deseable. O sea, ¿cómo va a ser una política pública promover que tengan armas los hogares mexicanos? Una cosa es que se pueda en el marco del derecho, y otra cosa es que tú consideras que es adecuado como política de combatir la inseguridad. ¿No es parte del acuerdo de la coalición? Fíjate que se está... Es una propuesta que viene desde la mayoría, pero la hemos ordenado. Ay, Alito. Oye, y finalmente, rápidamente, un último comentario. El presidente, después de lo que pasó con los jesuitas, dice que no se va a cambiar la estrategia en materia de seguridad y que el Papa lo respalda. Es un tema también muy delicado. Sin duda delicado, grave. Siempre la pérdida de una persona será lamentable y tenemos que actuar. Insisto, hay que actuar en ese sentido, en todos los sentidos, para la comunidad religiosa, para cualquier hombre o mujer que pierde la vida por un acto delictivo, tenemos que reflexionar sobre eso. Sin duda. O sea que... Sí, o sea que... Que hay que atender el tema. Hay que tomar el tema de la seguridad. O sea que... Está manejando. Ya está manejando. Oye, ya me está manejando. Contéstale a Paco. Ya me la regreso. No, sí, Alito, que venga a ayudarme. Ni hay estrategia de seguridad pública, porque es un fracaso. Ni el Papa la apoya, pues. O sea, yo la verdad, ese juego que hicieron, perverso. O sea, es un fracaso la seguridad pública en este país. Y yo sí creo que el presidente tiene que ya cambiar esa estrategia, porque realmente, pues simplemente se está clavando la cabeza en el suelo como avestruz. O sea, se quiere decir, ay, no existe, no hay violencia en el país, no les hagan nada a los pobres criminales. Y la gente... Los lunes tienes que ver la mañanera para informarte. A ver, 120 mil homicidios dolosos en México y el presidente diciendo, no les hagan nada, pobrecitos. Y la gente buena que le están matando, secuestrando, extorsionando, violando, asesinando, a ellos y a sus hijos. ¿Quién los va a proteger? Esa es la labor del Estado mexicano. Yo de veras, de veras, de veras, sí alzo la voz. Si no van a proteger a los mexicanos, háganse un lado y permitan que esté en el gobierno gente que sí va a asumir su responsabilidad. Como lo hizo Genaro García Luna. No, métanlo al bote si alguien está mal. Eso sí lo hemos dicho y tú has coincidido. Claro, la policía... Hay que fortalecer las policías municipales. Eso es un tema central. Pero no te han hecho caso. Yo presenté la iniciativa. Está bueno. Hiciste. La próxima vamos a invitar a Lito para que modere estas mesas. Pero muchas gracias, mi querido Alejandro. Gracias, Miguel. Gracias, Damián. Ya ni la hurla. Perdónen los senadores de la República. Gracias, Damián.